¡Mucho chapón! Es el ritmo de la tusa Es el epíter Que ese gol Ha canción del ratio La canción de los Artist No me gusta El ratio La tusa Es el appropriately el Charly, el Charly se parece a Bopi y Tupo Báilale con sabor mamacita los maniáticos de Nueva York de antaño Bopi me estoy cercano el chino el usa manía marilla solecito la ybón sale esa rosa baile sori jay 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 bailao apagamos el 24 wey vamos a bailar así me la chico así la se los sohideros vía el fin las mamacitas sohideras y el pin la maestra sohider ese es el de los maravillas como debe ser monta el picho slip monta el bislil monta el juanito le pegaron tinga el terco ha sido lejano el sonrack el príncipe el envidio bravo dice que es bien bravo dice que es bien bravo dice que es bien vamos a tocar tu Santomi y 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